Hola a todos. Hoy les traigo un dato curioso. ¿Sabias qué? Los árboles de la especie Strychnospotatorum, que crecen en Sri Lanka, la India y Birmania, son capaces de acumular sin ningún peligro grandes concentraciones de uranio y de sus derivados radiactivos en los tejidos. La Agencia Internacional de Energía Atómica se ha interesado por esta inédita propiedad fisiológica de este árbol asiático. Si te gustó dale like y por favor suscríbete a mi canal. Y si gustas recomiéndalo a tus amigos hasta pronto. Gracias.